En el episodio de hoy nos aventuramos por una ruta desconocida en la provincia de Mendoza, Argentina. Arenales desafiantes y paisajes inhóspitos nos llevan hasta la población de El Niguil, donde un inesperado accidente en la fogata nos toma por sorpresa. Quédate con nosotros para vivir cada momento de este impactante episodio. ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo. Nueva aventura para ustedes, un episodio de expedición y aventura. Sí, 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 nos encontramos en este momento en Argentina, en la provincia de Mendoza, por la ruta 188. Como ustedes saben, veníamos saliendo del... Malargue. Malargue, de la población de Malargue. O Malargue, creo que es. Malargue. Y bueno, los que no nos conocen, somos dos grandes aventureros expedicionarios Overland, que vamos conociendo Suramérica de otra forma, ¿no? Por las vías alternas, explorando, llegando a esos sitios donde normalmente, digamos, no se llega. Nos gusta mostrar, digamos, esos lugares, y nos gusta perdernos en esos lugares, como en este momento donde estamos perdidos. Si es de interés para ustedes este estilo de viaje, les invitamos a que nos sigan, que puedan compartir con otras personas esta forma de viajar, que es precisamente adentrarnos a la montaña, perdernos un poquitito de la civilización, y pues admirar los paisajes, que es lo que nos llena el alma. Precisamente atrás de nosotros tenemos a la cordillera de los Andes. Seguramente no la van a alcanzar a ver, pero a los ojos es una cosa maravillosa. Y esta es la ruta 188. De ayer a hoy hemos visto solo dos vehículos y aquí armamos nuestra carpita. Queríamos mostrarles, vea, aquí hicimos campamento, ahí dormimos, y sí, como dice Moni, el día de hoy dos carros nada más de ayer en la tarde, a partir de las 4 que llegamos creo que aquí, ni un solo vehículo. Noche bastante linda. Muy tranquila. No había viento, igual hay que tener un poco de cuidado con el clima, los imprevistos, bueno, estar en una mano de la aplicación, buscarlos, porque el video pasado, para que lo vayan a ver, hubo una torrencial fuerte en vientos, y bueno, eso hay que prever. Una temporal, dicen acá, vientos muy duros, que se bajó árboles, postes de todo. Entonces, claro, nosotros tenemos que estar muy atentos a las aplicaciones del clima para saber cuándo podemos pasar noche, o en qué lugar podemos estar tranquilos, o hay que buscar un resguardo mucho mejor. Entonces, si les interesa todo esto del clima, cómo hacen para viajar, qué tips vamos a ir compartiendo con ustedes. Cómo viven, todo el tema. Vamos a ir contando todo por aquí, por nuestras redes sociales. Recuerden, tenemos todas las redes sociales. Gracias y esperamos que sea de todo su gusto. Me siento como en un Dakar. Sí, las condiciones de la ruta están bien interesantes, bien entretenidas, hay mucha arena, en otros pedazos hay mucha piedra, en otros pedazos se aparecen así los cerros, está súper entretenida. Sí, está bien, bien, bien chévere, igual con cuidado, tampoco es que estemos volando, pues, estamos como a 60, 70, porque se está dejando, cuidando siempre el carro, porque es la casita, y obviamente no queremos por acá quedar en medio de la nada. Hey, parceros, no sé si me escuchan, voy a tratar de hablar duro. Estamos aquí en la intersección de la 188 y la 180. Nosotros salimos de Malarque por una ruta que es la 183, que la verdad me pareció muy buena ruta. Sí tiene un poquito de arenales, o sea, sí o sí toca que el carro sea 4x4, pero en realidad la ruta buena. Yo venía a 50, 60, veníamos bastante bien, veníamos dándole muy bien, ¿verdad amor? Sí, y cosas que solo pasan aquí en Argentina, en medio de la nada, y hay mesitas y fogoneros. Llegamos a la intersección aquí de la 183 con la 180, y hay unas mesitas y unos fogoneros, apenas para el almuerzo, que pues ya Moni se va a hacer una especialidad, que es el sudadito de pollo. Y bueno, llegamos de allá, miren el paisaje como es de inhóspito, y ahora vamos hacia allá, a continuar la ruta para llegar a una población que se llama Nehuir, muy cerca de San Rafael, y que hay varias cositas para ver. ¿Por dónde te metiste amor? Bueno, bueno, cogimos una huellita, ya salimos de la ruta 180, la verdad fue bastante rápido, la vía está bastante buena, o sea, creo que si lo hubiéramos cogido antes, hubiera sido muy muy buena. Es destapada, pero está en perfecto estado, ha estado mejor que en la que veníamos por la 188, ahorita estaba diciendo 183, no, es 188. Estamos por un camino de huellas rodeando todo el lago Nehuir, porque ya llegamos a lo que es el... Por aquí anda. Entonces, bueno, vamos a llegar a Nehuir, pero no hoy, vamos a llegar mañana, vamos a acampar cerca a la laguna de Nehuir. Vamos a quedarnos así, vamos a hacer landing, bien chévere, bien rico, hacer un jueguito si se puede, comer algo bien rico y ver podcast, y listo. No sé, no sé qué pasó, veníamos por una vía buena y terminamos ahora aquí en este montaña rusa, pero bueno, errante no se detiene. Música Y la naturaleza Nos ha dotado de un patio de casa Hermosísimo Como el que ustedes están viendo En este momento Una visión 360 de donde estamos Estamos a unos 2-3 kilómetros De Nihil Esta es la laguna de Nihil Y la verdad que Después ayer de esas Ondulaciones de arena Bien entretenidos Llegamos a este lugar muy lindo La pasamos muy bien Ayer hicimos un fueguito por ahí Pero bueno tuvimos un accidente también Estábamos alrededor del fuego Y en una de esas pues Nos ocupamos Guto y yo Nos paramos de nuestras sillas Y sobre las sillas estaban unas cobijas Yo no sé pero Una ráfaga de viento Se volteó la silla sobre el fuego Y hasta ahí llegó silla Accidentes que pasan La vida en viaje Estamos viviendo al exterior Con este tipo de cosas Para tener en cuenta Mucho cuidado cuando la fogata Quede encendida y sola Ahora vamos a levantar equipaje Y nos vamos hacia la población Para bueno abastecernos un poco Y entre estos momentos Que hemos estado acá disfrutando Pues llegó un amigo Que nos ha robado el corazón No se imaginan quién es Hola negrito Hola papi Y chiqui llorando Qué mames Los dos Los dos Chiqui llorando Gracias por ver el video. Hemos llegado a Niwil, ya la población y estamos en la... Esta vendría siendo la costanera de Niwil. En la costanera. En otros lados dirían el malecón. Costanera, malecón. Y acá está el dique, ¿no? Parece una represa también. Sí, parece una represa. Porque tiene un dique aquí y después ya sigue un río. De pronto ahorita esa parte la vamos a grabar. Si podemos acercarnos más hacia allá. Para que vean la dimensión. Y acá pues paramos a hacer el almuercito. Acá al lado de esta laguna. Y muy tranquilo el pueblo. La verdad que no hay casi personas. Como estamos en invierno muy solitos. Solo hemos visto dos casitas rodantes. Y el camping aquí al frente. Pues tiene barbecue. Es grande. Tiene luz. Tiene agua caliente. Agua caliente. Interesante. Estamos transitando por la construcción. La construcción del dique. El embalse del Niwil. Muy lindo el embalse que tienen acá, ¿no? Es un embalse. No era un lago porque habíamos dicho lago. Es un embalse. Y esta construcción leíamos que tiene... Uff, se empezó a hacer como... Desde 1900. 1903. Eso fue lo que leímos por ahí. Aproximadamente. Puede que nos estemos equivocando, claro. Pero es antigua. Antigua, antigua. El día está lindo. Y también. Y también. Y también. Perdón. Bueno, y vamos a finalizar este capítulo, esperamos que haya sido de su gusto esta población del Niwil. El Niwil, espero que lo tengan presente en la ruta 40 y se desvíen acá el Niwil, está muy bonito, muy buen lugar, aquí en el embalse hay artesanías para los fines de semana supongo, y apoyar la economía local. Siempre sí, les voy a mostrar así rápidamente que hay por aquí, vean, vinitos, vinitos de autor frutados con melón, con frutos rojos, notas de vainilla, vinitos atringentes como malbec, cabernet, y fiambres, vean, y fiambres, se le tiene, pan caserito también, vean, pan caserito en horno a leña. Y por acá. Falta el cañón de Atuel, que lo vamos a hacer para el próximo capítulo para que lo puedan conocer de ahí hasta San Rafael. Nos veremos. Nos veremos. Nos veremos. Fuerte. 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 Fuerte.